Mi nombre es Sofía Conrado, trabajo como licenciada en Relaciones Públicas. Ayudamos a difundir y a dar a conocer todas las políticas, decisiones y estrategias que se toman en una organización. Como parte de una organización dentro del Departamento de Comunicación en general o en el rol de asesor, que es lo que hacemos nosotros, desde una consultora. Me llamaba la atención cómo era una universidad nacional. Tanta gente, tantas carreras todas juntas. Era como hasta místico, te diría. Creo que poder decir yo trabajo de lo que sé es hoy un diferencial.